Cordial saludo para todos. Información sobre las medidas adoptadas para garantizar la continuidad del año escolar a los jóvenes y a los adultos de nuestro instituto. Como primer lugar decirles que a partir del sábado 11 de abril, con ayuda conjunta del gerente general Víctor Hernán Rodríguez, la coordinadora María Leira Escalante y los docentes Wilman Mosquera, Gina Patricia Martínez, Oliver Inbachí, Nancy Escorcio de la OZ y Diana Ludivia Masabel. Se comenzó a establecer comunicación vía telefónica con los padres, acudientes y estudiantes para recoger información de correos electrónicos y de números telefónicos, para crear grupos de WhatsApp por cada uno de los ciclos que ofrecemos y así poder comunicarnos e informar sobre las actividades a seguir. Este trabajo se hizo durante la semana del 11 al 17 de abril, pero ha sido un poco complicado porque algunos de nuestros estudiantes viven en partes muy alejadas del casco urbano del municipio y nos faltan algunos por contactarlos. Sin embargo, los estudiantes con que hemos podido entablar comunicación nos han ayudado con compartir lo que se está haciendo a aquellos estudiantes que no tienen los medios para hacerlo, por ejemplo celular, plan de datos o internet y esperamos y así va a ser que con esta difusión nos podamos contactar con aquellos que nos hacen falta. Permítame decirles que el sábado 18 de abril se enviaron a los correos electrónicos y a los grupos de WhatsApp creados videos informativos y las actividades a desarrollar por parte de los estudiantes, abriendo el espacio durante la semana para aclarar dudas que surjan de las actividades. Los maestros han estado disponibles para la ayuda de manera virtual. Cabe resaltar que lo más importante para el cuerpo directivo y los docentes del instituto es la seguridad de nuestros estudiantes y por supuesto la seguridad de sus familias, por lo que apoyamos e insistimos en seguir las recomendaciones o las acciones de prevención que han adoptado nuestros mandatarios, por lo que se ha flexibilizado las actividades académicas, los plazos de entrega y la forma de entrega de dichas actividades. Quiero resaltar, apreciados teleoyentes, permítame esta palabra, el compromiso de los docentes ante esa situación, los estudiantes que hacen un esfuerzo por cumplir con sus compromisos académicos desde casa y de manera virtual, y los padres que nos colaboran apoyando estos procesos. Para el sábado 2 de mayo, los docentes no van a enviar actividades académicas, sino videos de corta duración orientando temas en cada una de las áreas. Les pedimos el favor a todos ustedes que si conocen a alguien del instituto o algún familiar de alguien del instituto, por favor le hagan saber sobre lo que se está haciendo en el jaibaná. Dejamos el número celular 314-373-5902, repito 314-373-5902, por si tienen a bien comunicarse con nosotros, estamos dispuestos para atenderlos con el mayor de los gustos. Y para aquellas personas que nos han preguntado si por esa situación que estamos viviendo se pueden matricular para los grados séptimo, noveno y undécimo que inician el segundo semestre, la respuesta es que sí. Se comunican con nosotros al celular que les acabo de dar para la respectiva matrícula o el respectivo proceso de matrícula. Antes de terminar, y con el debido respeto a sus creencias, permítame decirles y expresarles mis buenos deseos, nuestros buenos deseos, que Dios nos siga bendiciendo y que esa situación termine muy pronto. Gracias a Oporapa Digital y a su creador Cristo Fertrujillo por esta oportunidad. Y también gracias a todos ustedes por compartir esta información. Bendiciones a todos.